Tuvimos una reunión la semana pasada con los vecinos de la parte de lo que es Reconquista, lo que es la calle Siena Rusa. Bueno, fue muy positivo con la gente, conocimos a muchos de los vecinos, dialogamos con ellos y bueno, nos presentaron todas las problemáticas que ellos tienen, en la cual fuimos apuntando junto con la vicepresidenta y la comisión que tenemos. Así que tenemos planteado todo lo que vamos a empezar a solucionar, por eso estamos aquí también hablando con algunos concejales. Más que todo es la seguridad, lo que está más doliendo en esa área, que sería la parte de Siena Rusa, la parte de la vía, lo que es que bordea todo lo que es el 25 de mayo con Barrio Carolina. Eso a raíz de la iluminación, de la falta de desmalezamiento. Sí, gracias a Dios, una semana antes ya habíamos mandado una nota para que desmalezcan, así que ya habían desmalezado el pasto, pero viste que con este tema de lluvia crece mucho y crece rápido. El tema también de lo que tiene que ver, apuntamos mucho a lo que es la iluminación. Hay áreas y partes que se necesita lo que es más iluminación y cambiar lo que es los reflectores, en los cuales están quemados y otros necesitamos cambiar porque tienen los reflectores viejos. Hay muchas ideas y los vecinos tienen ganas de ayudarnos a nosotros, de participar. Vamos a ir haciendo reuniones así en diferentes puntos del barrio para de esa manera tener un conocimiento general de todo lo que está sucediendo en el barrio que por mucho tiempo estuvo abandonado, digamos, porque queremos, nos encontramos con algo que no pensábamos y lo que queremos es trabajar en conjunto y tratar de mejorar esa situación. Por tema de inseguridad, ¿buscas también lo que es alguna reunión con gente de la policía, de la región número 8? Sí, tuvimos reunión con un comisario y también estuvimos con él, hablamos. Cuando ya hagamos reunión en diferentes sectores del barrio, vamos a hacer un relevamiento para tener una idea mucho más clara de lo que está sucediendo y de esa manera plantear una situación más específica.